Aquí un recordatorio para todas las mujeres embarazadas. Es indispensable que estos servicios se mantengan como están proyectados de una forma gratuita. Y para ello, el Insabi ha dispuesto esta línea telefónica para denunciar cobros indebidos o negación de servicios. Y también les insto a todas ustedes, a todos ustedes familiares de mujeres embarazadas, que anoten este número y por favor nos hagan llegar cualquier irregularidad.